Música Cuidado mis encarados, vale el estupendor Checo a la cabina por favor Checo Vamos a gozar Los colores de las colores son la gente Los colores de las colores Hoy nos acompaña apoyando a mi compadre El rey de Tampi de Tira de Pequeno Sonido en que chile No podía faltar mis aijados La banda verdeño Ellos son los grimos de la primera Música Llegaron los saludos Y soy la extubo fiatas testrices Porque la diferencia de tu papá no me dice Sonido fantasma Vamos a gozar Quinto milón de fantasma No sé cuál es California Esta noche llegó el barrio que no te podía faltar Siempre te apoyan Crecimos raza loca Famoso es Capiburro Toponillo cuando Keeper Chistoso Hablante Cite de rojero Choque rollo Chazán Payasito Engrín Parezco flaco Todo lo que hay si voy a pisar Dejado la banda de Tampi de Pequeno El terreno Todo 10 segundos Tres Nosotros decimos Tres dos uno Como Goria Baini Ferra Sanloja Ninguno Llego el pelota y suplazar el gaspe Sacuadito Cholita Siempre faltan las gracias No venimos a entrar mucho menos en coche Venimos a apoyar al chico de la noche Pantara Organización Mariscala Todos ok El juguete loco sacerónimo Chicester La banda de Toronto Toluca, allá no ganas el 29 de diciembre con mi hermano, Toluca, Armando Pongle, Máser, Víctor Pérez, Amistas Caracas, Sonido Mano, por primera vez, Toluca, hermano ya, siempre contigo, Fantasma, las chicas LND, discos Maris, Pedi, N.C., con la onda en logra, activos TNT, chicas Gracie, famosa Chispa, Caciga del Ponyo, Pequeña en Chander, Organización Lundis, Toluca, Organización Díos de la Noche, mis aijados que nos acompañan, en esta superlocación, damas y caballeros, muchísimas gracias, así es como estamos iniciando el sabor, así es como ponemos el saborcito para ustedes esta noche. Gracias. 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 Gracias.